Pues hoy en esta entrevista de Solvino y Toros vamos a conocer al presidente y a la secretaria de la Asociación de Jurados de Cuadrillas. Ellos son Benjamín y Fátima, bienvenidos. Gracias por acudir a nuestra llamada. Aquí estamos. Una nueva junta directiva. Contadnos cómo lo estáis viviendo. Pues la verdad es que hace una semana, vamos, el miércoles pasado habíamos salido voluntarios para renovar la junta en la última reunión que hubo porque... Hace tres semanas, tres, cuatro semanas, pidieron voluntarios. Y no nos habíamos repartido cargos y este miércoles pues ya nos tocaron. Y además matrimonio, o sea que se puede decir que todo queda en casa. A ver, voy a decir que la que me animé fui yo. Y así le dije, venga que... y al final mira tú por dónde ha acabado el de presidente. ¿Por qué esta decisión? ¿Por qué decidisteis dar el paso? Yo soy muy sanjuanera. A mí desde que... yo desde que he nacido, o sea, mi padre fue presidente de la peña, el cuadro, en el 81, mi bisabuelo fue jurado. Yo cuando hizo los 100 años de mi bisabuelo fuimos jurados los dos. Y entonces, vamos, a mí los sanjuanes son sagrados. Hay que estar. Que es una cosa muy bonita y yo es lo que... vamos, yo soy de fuera. Pero cuando vine, yo me introduje en San Juan y yo creo que es, si no la mejor fiesta que hay en toda España, una de las mejores. Y una de las mejores cosas que existen también dentro de estas fiestas es ser jurado. Es ver la fiesta de otra manera. Puedes estar en peña, puedes estar sin peña, pero estar dentro de una cuadrilla o siendo jurado o estar ayudando a la gente es otra forma totalmente diferente, muy, muy, muy bonita de vivir las fiestas. Yo había estado con mis padres que habían estado en varias cuadrillas, pero desde luego no se vive igual que cuando eres... Por mucho que te lo cuenten, no lo disfrutas igual que cuando eres jurado, que yo creo que es impresionante. Además tenemos las dos perspectivas, una soriana y una persona que viene de fuera. Sí. Contadme personalmente cómo vivís, ya no como jurado, sino personalmente cómo habéis vivido las fiestas de San Juan siendo de fuera y siendo de Soria. Empezamos por Fátima mismamente. Pues yo es que siempre he estado en la peña, entonces siempre estuve en la peña, luego tuve una época rebelde ahí que dije, yo me quiero ir con mis amigos de camiseta. Pero es verdad porque en la peña conoces ciertos actos, luego tienes una etapa en la que quieres conocer las fiestas de otro punto, que quizá es más en las fiestas de noche. Y luego es verdad que una vez que empiezas a tener un poquito más de responsabilidad, dices, oye, pues me estoy perdiendo muchos actos que hay importantes al cabo del día, que quizá no los estoy viviendo a tope. Y cuando vino a vivir a Soria, que ya va a hacer muchos años, pues yo le dije, bueno, en esta casa que sepas que somos de la peña del cuadro y es lo que hay. Y aquí, nada, te enseño las fiestas. Vino para fiestas, se las enseñé, pensó que estábamos un poquito locos el comercio de la saca y ahora se nos ha hecho aquí San Juan y era a tope. Eso le iba a preguntar también a Benjamín, ¿cómo fue ese primer año de fiestas? Muy bien, muy, 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 muy bien. Yo, ya te digo, yo soy de Zaragoza, yo cuando vine aquí lo primero que me dijo, me dice, bueno, somos de la peña, perfecto. La vivimos en, hemos vivido las fiestas muchos años en la peña del cuadro, luego tuvimos una niña, pues parece que te, que no es que te entre en la cabeza, sino que esos dos años, estuvimos dos años. Tuvimos un paroncillo, hay unas fiestas más relajadas, vamos a decir. Pero por el hecho ese de que, no por culpa de la niña, sino que lo ves de, o lo ves de otra manera, pues la niña recién nacida, y estuvimos dos años que no, que no salimos en peña. Luego salimos otro año y luego ya, en el 2017, pues ya se animó, oye, que vamos a ser jurados. Sí, porque también tengo que decirlo que él no lo sabía hasta el martes a escuela por la mañana, que fui con mi padre al ayuntamiento, y decidimos un poco, digo, venga papá, me apunto yo contigo, te apuntas tú con la mamá, o qué. Y mi padre dijo, pues mira, apúntanos vosotros, que sois más jóvenes, y nosotros os apoyamos de secretarios. Y le llamé y le dije, bueno, pues que te has apuntado, jurado. Y digo, pero, y dice que sí, que sí, que ya está apuntado, que la cosa va para adelante. Y digo, oye, vale. Y salió para adelante, salió muy bien, la gente estuvo muy contenta. La gente que tuvimos fue, es que es lo que estábamos hablando antes, que es una cosa muy especial. Te unes más a la gente que tienes dentro de la cuadrilla, te unes más al barrio, el barrio te conoce. Ahora, por ejemplo, pues después de varios años, pues te cruzan. Oye, pues tú fuiste jurado en 2017, y dices, pues la gente se acuerda de estas cosas. Que eso también, sí, que te llena de, que te llenan las cosas de orgullo. Y dices, pues han pasado años, igual gente que vino a la cuadrilla, oye, pues que quieres tomar, oye, que me vengo a apuntar tal. Digo, vale. Digo, tómate algo tal, pues sentar las conversaciones con gente, que igual no te hubieras pensado nunca, que hubieras cruzado cuatro palabras, y ahora, por ejemplo, pues te lo cruzas por la calle, que te levante la mano, que te, pues dice, oye, pues te siguen conociendo, te siguen recordando. Esto es muy bonito. Vamos para mí. ¿Cómo explicáis vosotros que habéis sido jurados que estemos sin jurados para esas tres cuadrillas que nos quedan? Pues es una pena, porque yo creo que va a ser, hay una línea roja que vamos a cruzar, en la que falten jurados en alguna cuadrilla, y que sea un precedente para otros años. Y por otra parte, los vecinos de esos barrios, tampoco sabemos muy bien... ¿Qué van a hacer? ¿Si se van a apuntar a otras cuadrillas? ¿Si no se van a apuntar? Pero en realidad no serían vecinos de fiestas, porque serían simpatizantes de otras cuadrillas, porque su cuadrilla no tendría fiestas. Entonces, a mí me parece una pena como vecino que no se anime nadie, porque ya lo sabemos, que la cuestión de tiempo es muy complicado y todo... Han sido unos años muy difíciles, tienes en la cabeza que te pueda pasar algo, que no sabes cómo van a resultar las cosas, no sabes si vas a tener esa reciprocidad del barrio, que yo estoy convencido de que sí, que la tendrías, pero claro, la cabeza de cada cual es cada cual. Entonces, es eso, que tengan miedo, pueden tener miedo, que se tienen que animar, yo creo que sí. Creo que sí, porque les va a responder la gente, les va a responder el ayuntamiento, les va a responder la asociación de jurados, en este caso, con cualquier duda, con cualquier cosa, yo creo que van a estar arropados por todo el mundo. Yo creo que aunque se plantea un año difícil, ahora alguno desde su casa dice, ¿cómo voy a salir este año? Yo creo que puedes, o sea, que pueden tirar para adelante, porque este año apoyo, no les va a faltar por ningún lado. Y además los vecinos yo creo que tienen ganas de fiestas, tenemos todos ganas de volver un poquito a la normalidad. Entonces, claro, estaría muy bien que pudiéramos volver, a ver si conseguimos que alguno más se anime de aquí al día uno. ¿Y creéis que eso puede suceder? ¿Puede llegar a suceder alguna sorpresa alguna de las cuadrillas? Yo creo que sí, a ver, las tres igual es difícil. Las tres yo lo veo muy difícil, eso sí, pero que salga una, dos... A ver, la esperanza no se pierde, de verdad, nosotros hasta el último momento pensamos que igual alguien... Sí, que se anime la gente. Mucha gente nos pregunta, pues vosotros, que ya habéis sido curados y ya tenéis experiencia, pero la verdad es que acabamos con tan buen sabor de boca de lo bien que estuvimos con nuestra gente, lo bien que salió todo, todo el mundo contento, no tuvimos ningún disgusto ni ningún susto. Ni ningún problema, que dices, es que no te lo planteas. Un poco peor, entonces es verdad que sí que sabemos de gente que, oye, que... Bueno, nuestra compañera vicepresidenta Marisa, ahí este año ha salido adelante y se ha vuelto a presentar como cura de San Miguel. Nos contaba el otro día cuando estábamos en la reunión, dice, a ver, yo cogí el teléfono, oye, que voy a hacer esto, le respondió todo el mundo, sí, sí, oye, adelante, vamos y tal, y se fue a apuntar al día siguiente. Sí, sí. Oye, perfecto. Que es por eso que... Ella se apuntó porque no quería que su barrio se quedara sin fiestas. Que puede existir un miedo, existirá el miedo, pero que yo creo que la gente tiene que echarse para adelante y decir que, oye, que hay que volver a la normalidad dentro de un riesgo, sí, pero tienes que volver a la normalidad. Además nos decíais que, bueno, todos aquellos que se presenten van a estar bien arropados también por la asociación. Tanto por la asociación, por la gente, por los vecinos, por el ayuntamiento. Yo creo, vamos, yo estoy seguro de que va a estar arropado por todo el mundo. Incluso por el resto de jurados que estamos seguros que si a alguno le hace falta última hora... Imagínate que sale un jurado en el nombramiento, que ha pasado algún año. Es verdad que este año no hay la diferencia de una semana entre el nombramiento y el catapán. Pero vamos, yo estoy convencida que si a alguno dice me falta, va a tener allí 100 que le digan toma. Entonces yo solo quiero animar a la gente que es una experiencia única, que como buen soriano y sanjuanero, bueno, no es uniano, pero también la puedes vivir. Sí, y la vida. Vamos a decir que ya está aquí soriano del todo. Bueno, después de tantos años, yo creo que ella tiene el carnet de soriano, se le puede conceder. Sí, sus padres ayer en casa cuando se enteraron, estaban un poco... Dicen, madre mía, dice un zaragozán, digo, oye, sí, casi he pasado más años que aquí, que en Zaragoza no hay más, pero... Contándonos un poco también cómo es la labor de la asociación y cómo es el apoyo que se le puede prestar, por ejemplo, a alguien que se esté planteando presentarse y ser jurado. Realmente en la asociación hemos vivido como ex jurados el año que salimos de jurados, que estuvimos en varios actos que nos invitaron la asociación y decidimos apuntarnos porque nos parecía muy bonito estar ahí con el resto de jurados de otros años y compartir... Compartir tus vivencias, compartir tus anécdotas, compartir todo. Entonces, a eso le puedes dar una ayuda, pues, tanto física en este caso, como el hecho de... Consejos. Consejos, sí, cualquier cosa que pudieran tener. Oye, pues tengo... ¿puedo sacar una cuadrilla con tanta gente? Oye, pues igual necesitas un poquito más. Oye, pues nosotros, pues nos puedes preguntar cualquier cosa, porque hay gente que llevan... A ver, nosotros tenemos la suerte de que este año en la directiva contamos con varios fundadores que están ahí arropándonos y entonces, más que ellos, no sabe nadie. Fundadores de la asociación que ya llevan años, gente que ha sido varias veces jurado. Entonces, mejor apoyo que ese, tanto a la asociación como a los nuevos jurados, cualquier ayuda. Nosotros como asociación y como directiva que acabamos de entrar, tenemos muchas ganas, hemos entrado muy ilusionados todos y, pues, no sabemos... No nos ponemos un límite de hasta dónde... Hasta dónde se puede llegar a ayudar, sí. Claro, tampoco sabemos... No, esta circunstancia tampoco se ha dado antes de que haya tanta falta de jurados, entonces, pues, no sabemos. Donde nos llamen iremos. Ahí está. Esa es una buena disposición. ¿Y quién más conforma la Junta Directiva? Bueno, pues, tenemos Marisa, que está de vicepresidenta, y luego de los veteranos tenemos a Paco Parra y a Mari Carmen y... Y Ariguita. Y Ariguita, que están los tres de vocales, junto a Íñigo y Álvaro, que ya estaban en la directiva anterior y que continúan con nosotros. Y luego tenemos a Sara, que está de tesorera, que también está en la cuadrilla de Marisa. Y no tenemos más. Ahí nos hemos quedado. Ahí en cuanto a la Junta Directiva, pero socios son muchos más. Socios son cuatrocientos y pico. Cuatrocientos y algo. ¿Y cuesta también dar el paso para formar parte de la Junta Directiva? Que tengas a alguien que te anime en este caso. En este caso ha sido como para ser jurados, ha sido ella también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te tocó presidente, que oye, ¿qué vamos a hacer? Yo para estas cosas soy muy tímido, para otras no. Directamente me lo dijo. A mí me daba pena. Mandaron un correo en el que explicaban que iban a renovar y que no había mucha perspectiva de que se presentaran muchos voluntarios. Y le dije, pues mira, yo voy. Pero si hace falta otro más, tú también, ¿eh? Y aquí estamos. Y digo, vale. ¿Y por qué puede ser con tantos miembros que tiene la asociación que cuesta dar el paso? Es que estos años era lo que dijimos además en la reunión. Estos años han hecho mucho daño a muchas asociaciones. Vamos, tanto a... Pero no daño de... Al estar tanto tiempo parado, no se han podido hacer los cursos, no se han hecho actos. Entonces, tanto esta como varias asociaciones... No ha habido jurados. Entonces tampoco se han apuntado gente nueva a la asociación. Es verdad que la asociación, pues claro, son jurados y hay muchos jurados muy mayores desde hace mucho tiempo que pertenecen a la asociación, que fueron los que la crearon. Entonces, pues estos últimos años no ha habido apenas renovaciones porque los del 19 dejaron su cargo. 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 Entonces, aún estamos ahí. Vamos a afrontar esta nueva etapa. Pues oye, con... Con ilusión y con fuerza. Y con ganas de hacer cosas. Y con ganas de hacer cosas. Más este, el otro día, por ejemplo, lo que estamos hablando, en la reunión se... Se propusieron varias cosas que hay que darle las últimas pinceladas a cositas nuevas. Y cosas muy... Los cursos, los... Y retomar cosas que se hicieron hace muchos años y luego no se volvieron a hacer. Y luego no se volvieron a hacer. Lo único que es eso, es ir dándole las pinceladas de los nuevos tiempos. Claro. De que estamos ahora. Es que llevamos una semana. No nos ha dado tiempo de... Bueno, una semana desde el miércoles. Sí. Desde el miércoles a las nueve. Sí, a las nueve de la noche, que llegamos a casa y dijimos en casa, pues ¿qué nos ha tocado? Uno presidente y otro secretaria. Y todavía no se hace uno a la idea. Pues no te creas, ¿eh? Ha sonado el teléfono mucho estos días. Sí, yo me he tomado una cerveza nada más llegar, ¿no? Hasta para más o menos... Digo, voy a asimilar esto. Y digo, oye, ya está. ¿Y cómo habéis vivido estos años sin San Juan? Vosotros que sois tan sanjuaneros. Nosotros el catapán lo hemos vivido en casa. Nos hemos puesto nuestra camiseta y hemos hecho nuestro catapán en el salón. Unos tres. La bota y la botita le pintamos una bota a la niña, la niña se pintó otra y poníamos pues los típicos platitos con el queso, el pan, el bacalao y nos pusimos el vídeo que fuimos nosotros jurados. Y en la tele grande hicimos una videollamada con todos los amigos y con todos los jurados. Teníamos varias tablas, vamos, haciendo eso. Y dijimos, a ver, esto hay que vivirlo. Y ya las pusimos todas, pues unas mirando para un lado, otras para otro. Y digo, madre mía, digo, esto parece la televisión. A ver, tenemos la suerte de que nuestro año, el 17, pues nuestro grupo de jurados, todos nos llevamos muy bien, seguimos manteniendo contacto. Algunas relaciones. Nos hemos pasado toda la semana desde que ha salido una noticia a ver cuándo quedamos para comer. Entendemos que por circunstancias, cada uno vive en un sitio, los niños y todo, a veces es muy complicado, pero vamos, intentamos quedar de vez en cuando para comer y juntarnos y más en San Juan es. ¿Cuál es el día que más disfrutáis de San Juan? ¿Con las fiestas? ¿Con los jurados o sin jurados? Porque yo no los disfruto igual. Intuyo que la pregunta tiene doble respuesta. Ahí está. Entonces, las dos respuestas, ya que estamos como jurados y como sanjuaneros. Pues yo como jurada disfruté mucho, que no me lo esperaba del miércoles y pregoro. Tenía mucho miedo a ese día, porque digo, ya verás, yo me caigo del coche cuando salga ahí, digo, qué vergüenza, era todo mi... Y los zapatos, los tacones, esto. Y sin embargo, ese día, desde el homenaje a la mujer por la mañana de la disputación hasta que llegamos al árbol de la música cuando acabó todo el desfile, se me hizo corto. Y pues lo he disfrutado. Es verdad que todavía no se ha empezado a vivir el momento de tensión de un día tras otro, tras otro, cansancio y todo. Pero yo para mí, como jurada, ese fue uno de los mejores días. ¿Y sin ser jurada? El jueves la saca. Además, rotundamente. El jueves la saca, no tengo dudas. ¿Y Benjamín? Yo coincidiría con ella en el miércoles. El miércoles es algo muy especial desde por la mañana, desde el homenaje a la mujer. Hasta por la tarde estás todo el día muy liado, pero no te das cuenta hasta que no sale a decir el pregón. Y estás en los balcones, yo lloré además ese día, y yo me lo pasé muy bien y es lo que dice ella, se te pasa demasiado rápido. Ya una vez que entras en faena, que es ya a partir del jueves, que llevas toda la faena de antes, pero es diferente. Y sin ser jurado el viernes. Yo para mí el viernes. Para terminar la entrevista, chicos, ¿qué mensaje les dejaríamos a todos los que nos estén viendo en casa? Que estamos ya cerca del nombramiento, cerca del catapán, nos faltan esas tres cuadrillas. Y bueno, nos habéis transmitido mucha esperanza y sobre todo mucho ánimo, porque vemos que os lo habéis pasado tan sumamente bien, que tiene que ser una decisión que la gente se pelease por ser jurado realmente. Es verdad que el martes a escuela, cuando acabaron las últimas fiestas, hubo muchas candidaturas para ser jurados. Pues es verdad que el parón de la pandemia, de hecho que se echaran atrás muchos, ya no de los que salieron, sino de aquellos que echaron. Pero claro, en tres años te cambia la vida. Pero bueno, quizá haya alguno que diga, yo tengo ganas de ser jurado, pues igual no me lo he planteado. Y dices, pues qué mejor que este año que... Venga, pues hay que tirar para adelante, a veces hay que tirar para adelante con miedo, sin miedo y decir, venga, ala, que hay que salvar las fiestas entre todos. Es eso, este año tiene que ser como lo que dice Jan Punto y aparte, un interruptor que haces clic del hecho de... Cuando dejamos todo aquello y lo que ha habido entre medio, no es olvidarlo, porque olvidarlo no lo vas a olvidar nunca. Pero el hecho de retomar lo que había igual o incluso mejor de lo que había. ¿Que va a ser difícil? Es difícil, pero yo es lo que estábamos hablando antes, que se anime la gente, que tenga ánimo en lo que has dicho tú. Que no les va a faltar ayuda por ningún sitio. Que ayer, por ejemplo, me comentaban a mí en el trabajo, pero si no tienes el vino para el día siguiente... Y claro, digo, no te preocupes, que el del vino... Va a ir a buscarte. Tú cuando levantes la mano y digas, hazme el punto de jurado, el del vino va a ir a tu casa a buscarte. En el momento que salga en algún medio de comunicación, que ha salido la cuadrilla de... Es que va a ir, es que va a ir en ese momento, ya lo tienes ahí. Quizás sea el miedo a lo desconocido, a no haberlo sido nunca, a verlo desde fuera, que es mucho trabajo. Y si no tengo botas, y si no puedo pintar el local, y si no puedo... Y es verdad que nosotros en casa a veces lo pensamos y digo, uy, si no puedes. En un momento te la apaño, aquí pensando. Y luego lo que decíamos, que esto es Soria, es muy pequeñito. Todos nos conocemos, todos tenemos un amigo que... Un amigo que conoce a otro, otro que conoce... Un amigo que ha estado en cuadrilla, oye, pues me echas una mano, oye, que puede entrar esta, o mi pareja, o puede entrar tal, vamos, tráetelos a los dos y tráete a otros tres que vengan. Trabajas, claro que trabajas, pero lo disfrutas. Disfrutas trabajando, que es poca la gente, poca gente lo puede decir, además. Y si no hay quien se lance, siempre tendrán a alguien que empuje, que les empuje, que tiene de ellos, ¿verdad? No, yo creo que esta vez igual me matarían si lo digo, no. Otra vez no. De momento no, nosotros de momento le estamos enseñando los sanjuanes a nuestra pequeña. Hay relevo generacional. Y ahí, ahí. Eso es importante. Bueno chicos, pues Benjamín y Fátima, Fátima y Benjamín, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por transmitirnos esa energía de cara a San Juan, que como bien decíais, puede marcar un antes y un después, y este año es clave y fundamental para que haya esas fiestas que cambien nuestra vida y nuestro pesimismo arrastrado durante estos años. Eso es. Ahí está. Que sea eso, que sea un clic. Pues muchas gracias a los dos. A ti.